Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Gili y estas son las noticias. El escritor José Emilio Pacheco se convirtió en el cuarto mexicano en obtener el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas. En referencia a su elección, el presidente del jurado José Antonio Pascual definió a José Emilio Pacheco como el idioma entero y un poeta excepcional de la vida cotidiana. Pacheco se impuso por encima de las candidaturas de otros mexicanos como Mero Aritjiz, Fernando del Paso, la peruana Isabel Allende y el argentino Tomás Eloy Martínez. Los mexicanos que han recibido este galardón anteriormente son Octavio Paz, Carlos Fuentes y Sergio Pitol. Continúan los flashmops en el mundo. En esta ocasión se realizó una improvisación de ballet de más de 50 personas en la entrada de la pirámide del Louvre en París. Los bailarines de ballet tuvieron como fondo la pieza del Danubio Azul de Johann Strauss. El flashmop organizado por una fundación que ayuda a niños en situación de pobreza duró menos de cinco minutos y cumplió con su objetivo dejando como evidencia las zapatillas de ballet con la dirección de internet en donde se podía realizar la donación. Ahora les muestro el prototipo de lo que podría ser la primera estación oceanográfica internacional diseñada por el arquitecto francés Jacques Rougerie. El Sea Orbiter, una estructura vertical en forma de barco que tendría 51 metros de alto de los cuales 31 estarían sumergidos, permitirá si se construye tener una visión revolucionaria de la vida marina. El laboratorio flotante no contará con motores y podrá ser habitado por 18 personas, tendrá cámaras y gimnasio. Hasta la fecha el señor Rougerie tiene la mitad de los 35 millones de euros que costaría su construcción y espera muy pronto encontrar el resto para construir esta herramienta que sería útil en la investigación del calentamiento global y los océanos. En Japón, científicos lograron criar peces globo no venenosos con el objetivo de que este manjar se convierta en un alimento más seguro. El pez globo puede ser un platillo mortal si no lo prepara un chef capacitado. Su veneno es 1.200 veces más letal que el cianuro, paraliza los nervios y evita que los pulmones trabajen, provocando la muerte en cuestión de minutos ya que no existe antídoto que lo frene. Es por eso que una empresa de acuicultura en la ciudad japonesa de Ayana anunció que cultivó 50.000 peces globo no venenosos con un tamaño superior a los ejemplares que se crían en el mar y un peso cercano a un kilogramo. Como dato curioso, los chefs encargados de preparar esta especialidad utilizan su cuchillo para suicidarse si llegan a matar algún comensal con su platillo. La cervecería escocesa Brewdog aseguró haber hecho la cerveza más fuerte del mundo. La bebida, llamada pingüino nuclear táctico, tiene 32% de contenido en alcohol y dicen que es tan fuerte que la etiqueta recomienda beberla en pequeños sorbos con un estilo aristocrático como se toma el whisky. La cerveza tendrá un costo de 50 dólares y por el momento solo hay en existencia 500 botellas, pero la cervecería anunció que producirá millones de estas anualmente. En noticias de tecnología les cuento que próximamente en los Estados Unidos, investigadores utilizarán la tecnología de los videojuegos para ayudar a los científicos forenses recreando virtualmente lo que sucedió en la escena del crimen. Las autoridades estadounidenses recibieron el programa IC, Plataforma del Delito, que empleará la tecnología de tercera dimensión de escaneo láser como la de los videojuegos FusionFall y Voodoo. Esta tecnología permitirá a los investigadores registrar con precisión las dimensiones de los objetos, así como la colocación de cada pieza de evidencia en la escena del crimen. Para los que sufren de frío en las manos por no cubrírselas cuando utilizan pantallas táctiles, ya salieron a la venta unos guantes que mantienen la sensibilidad de los dedos en ese tipo de pantallas. Estos fueron creados por seis ingenieros españoles de IZO Robots, con sede en el campus empresarial de la Universidad Politécnica de Madrid, que trabajaron en la fibra del tejido y su trenzado para que las pantallas táctiles los detectaran. Los guantes Touches tienen un precio de 15 euros más gastos de envío y por si les interesan los pueden encontrar en la dirección que tienen en pantalla. Les presento a Kieron Williamson, un niño británico que a los 7 años de edad vende sus pinturas a un precio de 17 mil libras, que nuestra moneda equivaldría a más de 350 mil pesos. El pequeño Picasso, como se le conoce, ha sorprendido a muchos por su técnica y delicados trazos a la hora de pintar paisajes, retratos de animales, escenas rurales y edificios. La habilidad de Kieron consiste en el manejo de la luz, el color y el tono, que hace que sus obras parezcan que fueron pintadas por un experto. El golfista número uno del mundo, Tiger Woods, está envuelto en una polémica tras haber sufrido un accidente automovilístico el viernes pasado, debido a que varios portales aseguraron que el golfista fue increpado por su esposa, Ellie Nordgren, antes del percance, quien le reclamó una presunta infidelidad con la relacionista pública, Rachel Uchitel. Por su parte, Woods, a través de un comunicado en su portal, admitió su culpa en el accidente automovilístico y dijo que el percance fue bochornoso para él y su familia. Woods arremetió contra los rumores infundados y dejó en claro que su esposa actuó con valentía cuando vio que estaba herido y ella fue la primera persona que lo ayudó. Para terminar, más de 1.500 santas cambiaron los trineos por los tenis en Sydney, Australia, para participar en su carrera anual de caridad. Vestidos de gala, santas de 2 a 85 años de edad completaron con barbas blancas los 1.8 kilómetros de diversión, con lo que lograron recaudar más de 85 mil dólares para niños en situación de pobreza. Los organizadores de este evento anunciaron que para el próximo año piensan romper el récord mundial de la carrera de santas que tiene Portugal con 13.500 participantes. Con esto nos despedimos, yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta mañana. Un informe de científicos y médicos británicos señaló que fumar durante el embarazo aumenta de manera significativa el riesgo de tener hijos con problemas de hiperactividad, déficit de atención y concentración. Esto se observó en un estudio realizado a 14.000 mamás clasificadas entre fumadoras moderadas y grandes fumadoras y a sus hijos nacidos entre el 2000 y 2001 en el Reino Unido. El informe además alertó a los graves prejuicios que el consumo de tabaco puede causar en el desarrollo y función cerebral del feto y que el daño químico afecta con más frecuencia a los niños. Así que ya tienen otra para no fumar durante el embarazo. Muchas gracias es todo por hoy. Que tengas un lindo día y nos vemos mañana.